Escuchan Radio El Bosque Bueno, así vamos a ir conociendo no solo grupos connotados ni consagrados Sino que artistas emergentes también, de todo tipo, por supuesto Y usted sabe que dentro del género de la música, la cumbia Sin duda que la cumbia es algo que nos hace bailar a todo el mundo Claro, que en una fiesta, fiesta sin cumbia no es fiesta, señor Por supuesto que la cumbia villera también ha tomado un protagonismo importantísimo Desde Argentina, en Chile, y así, ha recorrido mucho, mucho camino ya Con este estilo tan particular Y yo le cuento que nosotros tenemos la mañana entretenida La presencia de los chiquillos del grupo Callejeros Vamos a conversar con ellos Aplausos a los chiquillos Tengo la visita del señor Roberto Conejo Ríos Voy a preguntar por qué lo de Conejo Y el señor José Crespo Más conocido como Chemi, bajista y director artístico ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos Bienvenido a Radio del Bosque, muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, DJ DJ Gozador Aquí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos bien, agradecidos de la invitación, por supuesto Nosotros agradecidos a ustedes, chiquillos Oiga, Grupo Callejeros Lo primero que se me viene a la mente Una pregunta, estudié toda la noche ¿Por qué Callejeros? Con esto me dan el apes ¿Por qué Callejeros? La verdad es que por nuestro estilo de vida Nuestra música que hacemos Que es música de la calle Música callejera Y por nuestro, como te decía Por nuestro propio estilo de vida Nosotros somos de la calle O sea, somos de poblaciones Y hacemos cumbiavillera O sea, el grupo Todo el grupo es amante Es cumbiero Viguero Amante de la cumbiavillera Así que Nació el nombre Callejero Porque Nuestro teclaísta Que es de la Pincoya lejos Ya Él quería tocar en la calle En el Paseo Humada Es uno de sus grandes sueños Que tiene De tocar en el Paseo Humada En la calle Y bueno, el mío igual Y por ahí Había un grupo por ahí Que le hacíamos Le copiábamos algunos temas Del otro lado de la frontera Que se llama De la calle Entonces ahí por ahí salió Quería Quería tocar en la calle Quería ser como Un artista callejero Y tocábamos temas de la calle Entonces por ahí De la calle Callejero, callejero Y que hablo un poquito también De la realidad de ustedes Como mundo Como personas Como te decía De nuestro estilo de vida Más que nada Los temas que se han recibido Son vivencias Son vivencias de la misma calle Exacto Entonces nos alejamos mucho De nuestra realidad Bueno, para la gente Que no conoce el estilo O sea, que al escucharlo Claro se da cuenta Pero hay que decir Que una de las características De la cumbia villera Es justamente eso Que habla de la realidad De las poblaciones Como dice usted De la realidad de la gente De la realidad social Es como también Una letra Un poco contestataria Que habla un poco De nuestra De la vivencia Bueno, eso Es la esencia De la cumbia villera A su inicio Porque nosotros Hoy por hoy Estamos haciendo Algo diferente Algo más Más bailable Más pachanguero De hecho Estamos fusionando La cumbia villera Con otros estilos Como el dance O el reggaeton Y hoy por hoy Estamos haciendo Harto cumbietón Ya En nuestros shows Que hacemos en vivo Hacemos cumbia villera Y cumbia villera O sea Un poco una fusión Para traerle un poquito Un ritmo más actual Y gracias Gracias a ellos Nos ha ido bastante bien Porque hemos tenido Bastante aceptación De la gente Donde vamos Así que Fue un Un gran acierto Fue un gran acierto Haber hecho cumbietón Mira que bueno chiquillos Oiga Callejeros Cuéntenme Cuántos son los integrantes Callejeros Cuántos músicos Somos nueve músicos Ya Más un Un Controlador Ya Que se ha programado Pues Estamos puestos Por Alejo Ya Estuvieron los teclados El Roberto Río Cantante localista En los bongos Cururo Ya En el octabac Bellaco Octabac En la S220 Bellaco no El Bellaco Los cabilleros Los apodámonos Los apodámonos Bueno Ya Eh Wirito de animaciones El 25 El chelito del 25 No El tiene 13 años 13 años Ah Es nuestra mascota Claro El chiquitito Ya Y los controles Michael Michael En las animaciones Y segunda voz El mono Ya Y por qué se ríe El mono ¿Por qué se ríe El mono? El controlado El controlado Sí Nueve chiquillos Nueve músicos Lo que no es menos igual No hay integrantes Lo que significa también Y bueno A mi director musical Se le escapó Nuestro guitarrista Que Es que el nuevo Viene llegando Llega poquito tiempo Él es Andy Él es de la provincia De Talagante Ah mira Buenísimo Y él se sumó hace poco Sí Se sumó hace poco Y no pude venir Ya Que vendo Cuando Está buscando la guitarra Oiga Bueno chiquillos Un poco Lo que ustedes me contan Y que La música Habla también De las vivencias De ustedes Me contan también Que están haciendo Un poquito Fusión ¿Cuáles son las proyecciones? Entiendo que están Cuéntanos un poquito Están trabajando En un primer disco Cuéntanos un poco Cómo va eso Bueno estamos En difusión Del primer disco En plena difusión Ya casi Estamos en alta radio Que ya está terminado El disco ¿no? Sí Está listo Está en la venta Ah ya está Incluso en la venta Claro Somos Disculpa Nosotros sacamos Sacamos este disco Que somos independientes Ya Grabamos los estudios De Rita Music Ya Lo grabamos en Melipilla Porque lamentablemente Todos los estudios Acá de Santiago Eran tenerle caro Ya Así es que Claro Correcto Dime Por Facebook Me dice Grito El Roja Los factores Grito El Roja Pero si tú A ti te dio esa emoción Se te dio esa emoción Se te dio esa emoción Se te dio el ángel Se te dio el ángel Un saludo para Cífer Y por ejemplo Ellos no están Tienes alegrías Ellos no sabían Que ya no son parte Callejeros El Cífer El Címero Está abortando Cífer Me lo dijo en el alto Cuando venía para acá Oigan chiquillos Bueno Y por supuesto Queremos conocer de su historia Pero principalmente Queremos conocer de su música Así que me gustaría Que ustedes mismos Presenten este primer single Que está sonando ya En altas radios Y que nosotros lo tenemos acá En exclusiva Para Radio El Bosque En gran parte del sector sur Que hasta ahora lo escucha Presente a ustedes mismos Este éxito que entiendo Que ya está sonando En algunos lugares Mira este temita Es nuestro caballito de batalla Que tenemos Le hicimos un lindo videoclip Que está en Youtube Y es un cover De Downhole Que nosotros lo adaptamos A nuestro propio estilo Y esto es Vamos pa' la playa Así es ¡Gracias! 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 Y para Valparaíso De mi amor Y todas las playas De Chile Y para todos los ¡Callejeros! Diversión a montón En la playa Busquerías un gusto También a tu talla Unas asolean Y otras se bañan Recogen la tuya Antes que se vaya Biquinitas flores De pintos de raya Otras prefieren Taparse con payas Porque si el marido Se entera estalla Él no sabe Que ya está en la playa Vamos pa' la playa A pasarla bien Con los pies Y si tú quieres venir Pues ven tú también Playa Ya traje mi chorrito Allá Y el que no quiere venir Pues que se vaya Playa A pasarla bien Con la vez Y si tú quieres venir Pues ven tú también Playa Ya traje mi chorrito Allá Y el que no quiere venir Pues que se vaya Playa Va a pasarla bien Otra vez Y si tú quieres venir Pues ven tú también Playa Ya traje mi chorrito Allá Y el que no quiere venir Pues que se vaya Playa Que se vaya ут Y ya Me encanta Un, dos, tres Playa ¡Gracias! Es cuando se hace el trabajo con puro pulso, que eso también le da un valor agregado. A mí tal como ustedes me comentan, de repente los estudios no son nada de barato. Chiquillos, en honor al tiempo, cuéntenos, ¿proyecciones qué tiene? ¿Qué viene para Callejero ahora? A ver, el presente de Callejero, empezamos por el presente, es que estamos todas las quincenas y los fines de mes estamos tocando en el barrio de Villavista, en el Crazy Bar. ¡Ah, mira, buenísimo! Eh, Pío Neno, 2, 3, 3, todas las quincenas y las que me ven. ¡Ahí están! El viernes, el sábado, las quincenas y las que me ven, es la show. Estamos en vivo, hacemos dos, dos shows por noche. ¡Qué bueno! ¿Hay la gente que nos quiere conocer? Sí, hay una persona que está viviendo ahí, que ha ido el disco, que ha grabado fotos con nosotros. ¡Excelente! Una harta buena, buena crítica, buenísimo. En ese aspecto de la gente que nos lleva, saludos. Lo otro que el grupo tiene presupuestrado es ahora sacar un nuevo CD, con un estilo totalmente cumbietón. Porque este CD que nosotros sacamos, está más cumbiero. Ya. Más tirado a la cumbia de Villera. Entonces el segundo disco que se viene, la idea es que sea 100% cumbietón. Cumbietón, perfecto. Hacerlo un poquito más cumbietón. Buenísimo, con un estilo... Y aparte que es lo que nos está dando fruto. O sea, gracias a ellos nos han llamado, fuimos al Festival de Bucalemos, donde 5.000 personas. No, súper bien, impecable. Buenísimo. Fuimos en Paredones, hemos estado en el Quisto, fuimos en San Sebastián, Cartagena. Mira, y anda por ahí, a hartos lugares. Sí, gracias. Y esa es la idea, seguir recorriendo. O sea, hay harto, harto, harto evento en carpeta, pero hasta el momento no tenemos nada confirmado. Entonces no te podías como adelantar algo. Sí, claro, sí. Lo que sí está confirmado es que Quiencena y SinDB, nosotros estamos trabajando en el Crazy Bar ahí en el barrio de Yadix. Fantástico. Ahí la gente los puede conocer, los puede ver. Oiga, chiquillos, y de igual manera, la gente que quiere comprar el disco, ¿hay algún lugar donde lo pueden adquirir? Y aparte de verlo ahí los fines de semana. Mira, lamentablemente nosotros grabamos el disco de Forma Independiente. Ya. No nos quisimos amarrar bajo ni un sello. O sea, no es que no nos quisimos amarrar bajo ni un sello, sino que no buscamos nomás. Ya. No quisimos buscar. Y ahora, bueno, ahora nosotros estamos trabajando con don mi amigo Carlos Leighton y su hijo Javier, Javier Leighton. Estamos trabajando en su curta para LG, el Chile. El Chile. Manajen. Así que, un saludo para ellos también, para ambos todos. Sí, solo va para Carlos ahí también. Para Carlos. Y si nos está escuchando, dame un cuento abrazo, sé que su señora se encuentra malito. Y a Laura, mandame un saludito, sí, a la distancia y a los chanelos. Por supuesto, ojalá de bueno, ojalá se recupere luego. Y por supuesto a Javier, pues Javier, su hijo que nos hemos hecho grandes amigos con Javier, así que trabajando con ellos. Trabajando en conjunto con ellos. Buenísimo. Oiga, entonces lo más cercano, esta nueva propuesta, este nuevo trabajo que ustedes pretenden hacer, donde agregar este estilo. Y algún, bueno, siempre un artista tiene un sueño, ¿no? Pero algún, algún sueño, algo que les gustaría, algún escenario importante que les gustaría pisar a futuro, ¿no? Yo quiero que veas en el paseo, ¿no? ¿El paseo más? Yo soy Kevin y quiero. ¿Qué debería ser mejor escenario, hombre? No, no, pero que veas en el paseo más. Yo tengo un puesto ahí de... Oye, pero si las grietas, que son los famosos. Sí, vamos para estar, por supuesto. No, lógicamente, claro, uno tiene el sueño. Es que hay que ir paso a paso, o sea, primero hay que ir recorriendo los festivales chicos y grandes de este país, para después llegar al monstruo. Sí, pues toda la razón. De a poquito. Hay que, no hay que despegar los pies de la tierra, chiquillos. Oye, yo quiero agradecerles para despedirnos, vamos a irnos con otra cancioncita, pero quiero agradecer la buena onda de venir acá a Radio El Bosque, para decirles lo que necesiten aquí. Vamos a estar difundiendo también su material. Y envíenle un saludo grande a todos los demás integrantes, bueno, a los que, a los que eran parte también del grupo, que no fueron nombrados. Saludos grandes para ellos. Oye, yo quiero. Le Cacel, tú te... ¿Qué cosa de Le Cacel? Y lo abrimos, porque aquí adentro está el Cacel en Londres, en el Cacel en el Cacel en el Cacel en el Cacel. Bueno, decirles que igual tenemos un cupa en plaza, en el sector de huérfano, en ese camino con mucho más. Oiga, buena onda, saludos. Bueno, yo quiero agradecerles para nosotros dar un saludo también a Dúder, a Dúder Ríos, que está ocupando mi pellejo este cajero. ¿Sí? Así que le voy a poner esto más firmemente con él. Oiga, bien bien, como les decía, chiquillos, un cariño, un saludo también, ahí a los demás integrantes, saludos para la gente que sigue. Y para terminar, ¿algún Facebook, algo donde le gente los pueda ubicar? Por supuesto, de todas maneras. Grupo Callejeros. Los buscan a Facebook como a mí, un grupo Callejeros. Grupo Callejeros. Los buscan como Grupo Callejeros. En Facebook, en YouTube también tenemos varios videos. Sí, hay un canal también en YouTube. Grupo Callejeros. Grupo Callejeros. ¿Qué es el tema del CD? Sí, en todas partes como Grupo Callejeros. Grupo Callejeros, fantástico. Oiga, un saludito para mi compadre, para despedir a Roberto Ríos, ¿verdad? Es Conejo, es Conejo, sí, un conejito. Acuerdo que son dos Callejeros, puedo saber. Y el Chemi. Sí, así es. Chemi también. Oiga, ¿ustedes mismos presentan esta cancióncita de los chiquillos? Porque no les tiramos, pues. ¿Eso es una historia? No, no, no. Es una historia de la mina. Y la conocí en una disco. ¡Oh! Sí, sí. Me acuerdo con la disco, escúchala. ¿Sabés que el único que me acuerdo es que la mina se llamaba María José? No, no. Oiga, con esto le pedimos a los chiquillos de Callejeros. Vale, no, no. Gracias a la madre, José. María José. Gracias. Saluda a toda la gente, a todos los chiquillos. Un abrazo para todos los chiquillos. Gracias por la buena banda ahí. Nos vamos con esto entonces, María José. ¿El grupo que eligieron? Escucha, segundo. Sí, sí, sí. El grupo Callejeros, simplemente son piedros. Casi no recuerdo lo que sucedió. De tanto tomar, quedé como piojo. En medio de la fiesta, una chica rescaté. Recuerdo su nombre, María José. No me acuerdo de nada, no cosí estaba curado. No, de verdad, de nuevo, ¿no? Ese día, no se podía. Pero María me dijo que no ese día. Porque andaba con la febre todavía. Porque andaba con la febre todavía. Ay, María. Ese día, no se podía. Buenas noches. Buenas noches, weá, locos. No veo cualquier copete, weón. Cualquier copete. El único que me acuerdo es que la mira era rica, perdón. No sé, weón. No tomo nunca más. ¿Cómo que no? Esa misma noche a mí se me ocurrió Una fantasía y María me siguió Me siguió hasta mi casa y en mi cama se metió De repente se escucha la puerta Sí, pero María me dijo que no ese día Porque andaba con la febre todavía Porque andaba con la febre todavía Ay María, ese día no se podía Pero María me dijo que no ese día Porque andaba con la febre todavía Porque andaba con la febre todavía Ay María, ese día no se podía En este 2013 somos tu eterna compañía Radio El Bosque, 107.7 12 horas y 43 minutitos Mire, 12 y 43 Qué rápido pasa ya llegando casi al final del programa ¿Qué pasó? ¿Rabio lo llamas Rodriguito, cierto? Sí, fue como a ver su salto Y apareció después de la siguiente media hora Increíble, increíble Oigan, felicito por la entrevista Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, chiquillos Espectacularmente Bueno, bueno Como que la cumbia y llena No muere alguien mío, ¿eh? No, compañero Ay, ellos tienen todo un estilo Pero un cuento Los chiquillos están haciendo también una fusión Así que buena cosa por los muchachos Callejeros Ah, sí